Música Soy María Fernanda Álvarez, soy mejoradora molecular del programa Arroz Yo estoy muy interesada en la ciencia desde que tenía 5 años La primera mujer científica que conocí fue mi madrina y ella estudió ingeniería genética y desde que tenía 5 años quería ser ingeniera genética En la ciencia tú tienes que basar tu palabra en todos los argumentos que puedas Entonces no puedes ser simplemente bueno, tienes que ser la mejor para poder decirle a los demás con todos los argumentos posibles tu punto de vista Entonces siempre hay que tener demasiados argumentos para poder llegar a tener un impacto en las otras personas sobre todo cuando tienes una audiencia de hombres o incluso mujeres La ciencia es algo de pasión, si uno tiene pasión y quiere saber cómo funcionan las cosas esa es la carrera que uno debe seguir Música